Venga aquí pronto a hablar conmigo en privado, pero mi intención es que accidentalmente se encuentre con lo que sea. En la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, los internos realizaron una jornada cultural ante las directivas del plantel, funcionarios de la gobernación de Huayacá y frente a sus demás compañeros. Artes plásticas, canto y artes escénicas estuvieron presentes. Ya viene para aquí, escondame al señor. En el teatro encuentro satisfacciones, superaciones, proyección, profundidad, aprendizaje. Encuentro muchas cosas, la filosofía del teatro es muy hermosa y sobre todo dictada por nuestra profe Clara Nelly, que tiene una profundidad enorme, filosófica, en la cual nos pone a pensar, a encarrilar nuestras vidas, a dirigir nuestras vidas a un futuro mejor, no el que proyectamos anteriormente o que traíamos anteriormente. Teníamos una base, pero no teníamos ya ahora construido lo que tenemos construido hasta ahora y que nos sirve como en nuestro proceso de resocialización, que esa es la meta que nosotros buscamos por medio del teatro. Darle a conocer a la gente de afuera, que nosotros valemos como personas y podemos hacer cosas que en verdad hay gente que afuera no la hace y nosotros acá lo estamos haciendo para un beneficio de nosotros y mostrarle las capacidades que se puede tener por medio del teatro. Son unos hombres que valen la pena y yo creo en la resocialización. Yo creo que todos estos meses yo he pensado que ellos al estar aquí encerrados tienen la facilidad de observarse más adentro, tienen la facilidad de mirar cómo pueden cambiar su vida. Son personas que agradecen más cualquier cosa que muchas veces las personas que están afuera. Por eso me parece que el grupo que yo tengo es excepcional, todos mis compañeros. Estas obras permiten que los internos demuestren cada una de sus aptitudes y habilidades.